Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser. Que crezca la iglesia significa que más gente crea, que más gente se convierta, que más gente se comprometa con el Señor. Juan 17, versículo 14 al 18. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Bueno, el mundo se refiere al sistema. Vivimos en el mundo, vivimos en el sentido de una sociedad, pero esa sociedad no está regida por el sistema de Dios. Podría decir la gente, sí, este es un país cristiano, pero en la práctica no lo es. Incluso hasta diría que hay una cierta animaversión hacia los valores cristianos, abierta o encubiertamente. Y nosotros, al ser cristianos comprometidos, estamos llamados por Dios para ser discípulos. Y mucha gente quiere aislarse del mundo, en el sentido de no voy a más tener contacto con ningún círculo de amistad no cristiana. Y con el tiempo, pierde el training de poder hablar con la gente no cristiana. Vive su mundo, su microclima espiritual. El Señor nunca nos llamó a vivir en un claustro. Él nos pidió que seamos luz, sal del mundo. La luz alumbra, la luz es referencia y la sal tiene como función refrenar el proceso de descomposición que el mundo y la sociedad vive. Así que la expectativa de Dios para un cristiano es que afecte al mundo para bien, a través de la palabra de Dios. Y me quiero centrar en el versículo 18, donde dice, Como tú me enviaste al mundo, esto Jesús le dice al Padre, así yo les he enviado al mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo les envío a ellos al mundo. Y la pregunta es esta, ¿cómo Dios envió a Jesús al mundo? Le envió con una misión, salvar a la humanidad. ¿Pero cómo lo hizo? Básicamente a través de tres procesos. Encarnación, porque tuvo que encarnarse. Crucifixión, porque tuvo que morir. Y resurrección, porque esa era la prueba de que Él era el Hijo de Dios y el que iba a tomar toda la autoridad espiritual del universo entero. Entonces, si el Señor dice, yo les envío a ustedes, dice Jesús, como mi Padre me envió a mí, tenemos que entender que nos envía de la misma manera. A que nos encarnemos, a que nos crucifiquemos y a que resucitemos. Lo voy a explicar de una manera práctica. Jesús fue encarnado. Y su nacimiento, su encarnación, nos llama a identificarnos con el mundo. Como Él, al encarnarse, se identificó con la humanidad. Él se hizo hombre para hablar a los seres humanos. Y hacerse entender. Alguien una vez me dio un ejemplo, hasta un poco infantil, pero vale. Dice que acá hay un hormiguero donde veía él un montón de hormigas trabajando, llevando hojitas, piedritas, haciendo esos hormigueros felices. Y allá venía una topadora ahí que iba a destruir todo el hormiguero. Y él habla y dice, salgan hormigas, corran hormigas y no le van a entender. Entonces, él les tuvo que hacer hormiga para poder hablar el idioma de la hormiga, para estar en medio de la hormiga, para poder acceder a la reina de la hormiga y para poder decirle a la reina en el idioma. Que ellos se comunican, señora reina, retírese de esta zona porque en poco tiempo una topadora va a aplastar todo el nido. Y ahí la reina se va a dar cuenta y va a quitarla todo, porque si no, no va a poder entender. Bueno, algo así. Dios tuvo que encarnarse nosotros para que nos podamos entender. Fíjate, nos dice, ¿cómo es la fe? le dicen a Jesús. Y Jesús dice, la fe. A ver, ¿qué será la fe espiritualmente? A lo mejor nuestra mente no va a poder entender nunca en plenitud. Es como un grano de mostaza. Entonces la gente podía, un grano de mostaza, sí, que es chiquita, la más pequeña toda la hortaliza, pero al crecer es la más grande toda. Ah, ¿y cómo el reino de los cielos, Señor Jesús? El reino de los cielos, ¿te imaginas si un átomo cuesta tanto definir y hay que estudiar y hay que tener curso y precursor para saber la composición de una hoja? Que seis meses se estudia para una tesis de un tipo de árbol, lo más de un tipo de hoja y cómo funciona la savia, cómo va de una hoja. Entonces, ¿qué será el reino de los cielos? Hace una cosa tremendamente profunda. Y él dijo, es como un tesoro escondido en un campo que un hombre lo descubre. Y va y vende todo lo que tiene y trae. Y compra ese terreno. Ese fue el maestro de los maestros. Él supo hablar el idioma a la gente. Le decía a los agricultores, miren, la miez está madura. Piden al Señor de la miez que envíe obrero a su miez. Entonces, ah, mira, pues yo sé, eso es uno a uno. Hay así para, como hoy los métodos modernos, necesitamos, mientras más gente, más rápido terminamos el trabajo. Hay sol, hay calor, hay que cubrirse el calor. A veces uno le pica a un bicho, se esclava con una espina. Es sacrificado, pero qué gusto da cuando uno ve todo almacenado en su granero. El fruto, la cosecha, entiende, relaciona. Le dice, por ejemplo, David dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Por supuesto, él era pastor, él sabía lo que implicaba cuidar a una oveja del lobo, del oso, del león. De que él tenía que ser su protector, tenía una vara y un callado. El callado era para quitarle el pozo con amor y la vara era para quebrarle si es que macaneaba. O sea, él le podía entender porque le hablaba de una manera clara. Y a Pedro y a Juan que decía, dejen sus redes, yo le haré pescadores, hombre. Wow, pescadores, hombre. Esto implica pasar a veces noches en vela, ser estratégico, ver dónde tiran las redes. Y una vez que salen las redes a ver diferenciar cuáles son buenos y cuáles son malos a los peces. Podían entender. Así también tenemos que encarnarnos en el mundo. Hace unos años atrás yo le invité a un predicador que vino a la iglesia a predicar en aquella época sobre la venida a Brasilia. Si él escucha esto va a saber que hablo de él. Un hombre con mucha gracia, con mucha unción. La gente en la iglesia se caía, lloraba. Se sintió tan usado por Dios. Y yo le dije, mira hermano, mañana tengo que irme a un colegio, el Colegio Presidente Franco, que está detrás del Hotel Obraní. Voy a irme a predicar ahí porque tengo un ministerio evangelístico. Cuando eso yo me iba a predicar en los colegios. Y quiero que me acompañes. Te quiero dar un aula para que vos predicas a los chicos. Yo entro a otra aula, pero voy a entrar a otra. Y así sucesivamente las puertas abiertas tenemos. Ya está, me dijo él. Se fue. Conmigo nos encontramos y le dije yo, ¿vas a entrar en esta aula? Hay cuarenta y pico alumnos y yo entro en esta aula. Y cuando yo entro a hablar, a los diez minutos veo por la ventana que él salía y se sentaba así alrededor de un árbol ahí que había una plantera. Se sentó diez minutos, tenía una hora. ¿Qué será? Antes se cayeron todo el mundo ya y en un ratito este ungido les tocó a todos. Yo hablé una hora y al salir le digo, ¿qué pasó? Le digo, y estaba así de mascarado y me dijo, Emilio, yo estoy mal. ¿Qué pasó? Me paré para hablar y dije una cosa así espectacular que en tu iglesia a la otra le dijeron todo, ¡amén! Y yo escuché ahí, me dijeron, nadie dijo amén. Después tres tipos dijeron la vuelta al banco así, directo, y miraron hacia otro lado. Otros no paraban de chatear, otros no paraban de hablar. Y de repente le dije yo, bueno, en el nombre de Jesús que el Shekinadio descienda sobre este lugar. Y Shekinadio, ¿cómo puede ser Shekinadio descienda sobre este lugar? Después le quise alentar y decirle, ciñan vuestros lomos con el apresto del evangelio. ¿Cómo eso puede ser en español? Ciñan vuestros lomos con el apresto del evangelio. ¿Te imaginas un tipo que nunca escuchó esto? ¿Qué puede entender? Y me se reía y me sentí tan cortado, hermano, que yo salí. Salí, dejé, dejé. A los diez minutos yo te vi y le dije, ¿y salí? Él entonces no estaba encarnado. Él no tenía la capacidad. Hablaba la iglesia, bien por eso. Pero él estaba en un microclima espiritual. Él mismo me lo dijo, estaba mal había sido. Creía que Dios lo usaba con gente. Pero allá afuera, al que necesitaba, él no sabía cómo hablar, qué ejemplos poner. No sabían su actualidad, no sabía su referente. Los artistas que a los jóvenes les gustaba o que la gente seguía. O cuál era lo que estaba marcando tendencia en el mundo porque él vivía en un microclima total. Ese es el error que a veces cometemos nosotros los cristianos cuando nos convertimos. De alguna manera dejamos, salimos del mundo, pero el Señor no nos pidió que salgamos del mundo. Que nos guarde del mal. Que nos guarde del mal. Esa es otra cosa. Nosotros tenemos que solamente funcionamos ahí. La sal funciona sobre el alimento. La luz funciona en un lugar oscuro. Acá no hay mucho de espectacular con que yo encienda una linterna. Pero si usted en un lugar se fuera de esto tan oscuro, una linterna sería la salvación más o menos para todos nosotros. Así que tenemos que ir ahí donde hay más carencia. Identificarnos como la humanidad. Jesús tuvo empatía, encarnarse, significa tener empatía hacia un mundo necesitados, pero a la vez rebelde. Necesitados, pero a la vez rebelde. Pero tenía empatía. Vino a salvar a gente rebelde, pero a la vez que lo necesitaba. Así también nos llama a identificarnos con un mundo que será hostil con nosotros, pero a la vez necesitados de nosotros por el mensaje del Evangelio. Este es un principio de liderazgo. Para todos aquellos que anhelan liderazgo. Algunos me dicen acá, pastor, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un evangelista, yo quiero ser un político, yo quiero ser un empresario, yo quiero ser una persona de influencia. Bueno, acá va un principio sencillo de liderazgo que si vos lo haces, la gente te va a seguir. Y así tómalo con fe y con humildad. Y vos decís, pero pastor, a mí no me interesa ser líder de nada. Espera un ratito. Ahí termina la prédica. Te voy a llamar a que seas un líder. Te voy a llamar a que te identifiques con la gente. Te voy a llamar a que sirvas a la gente. Porque liderar básicamente es servir. Liderar es servir. Es decir, el principio de liderazgo que a mí por lo menos me marcó es este, identificarme con la gente. Y lo practico. Y les voy a mostrar, y ustedes que me suelen escuchar predicar van a decir cierto, eso hace el pastor. Hebreo 5.1. Vamos a leer la palabra de Dios. Porque todo sumo sacerdote, sumo sacerdote, entiéndase pastor en este caso, era el líder espiritual, me explico. Tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Te lo traduzco en español. Todo líder espiritual, dice el Señor, es tomado de entre los hombres, entre los seres humanos. ¿Para qué? Para que él pueda tratar con paciencia a los ignorantes y a los extraviados. Los ignorantes, los que no conocen a Cristo y los extraviados, los que conociéndole, se apartaron. Ya que él está sujeto a pasión iguales que ellas. ¿Por qué el Señor no trajo un ángel para ser pastor en una iglesia? Porque la gente iba a decir, yo jamás voy a poder hacer eso si él era un ángel. Él no tiene tentación de ningún tipo. Es un ser espiritual. Pero si un Emilio Agüero está acá parado enfrente con todas sus miserias, entonces cualquiera que tenga dos de frente va a decir, yo también puedo. Si ese puede, de fino, yo voy a poder también. Porque vos sabés cómo soy yo. Y si no lo sabés, te lo suelo contar. Soy una persona pecadora, débil. Ya les dije, el que duda lo que digo, hable con mi esposa que es experta en mis errores y doctora en mis defectos. Ella le va a decir quién soy yo. No, es que yo soy un bandido que ando por ahí embromándole a la vida, a la gente. Pero tengo debilidades, emociones allá abajo. Estoy, tengo tentaciones, tengo luchas, tengo desánimo. Tengo, era un pecador y lo sigo siendo, pero antes era más pecador lo que ahora soy, sinceramente. Pero estoy acá peleándola, ¿verdad? Peleándola con miserias como cualquiera de ustedes la está peleando hoy. Si uno viene y me dice, pastor, tengo esta lucha, posiblemente me pueda identificar contigo. Pastor, mi matrimonio, que es difícil estar casado. Ahí luego el pastor me dice, déjame mi cargo. Esa es su área, ¿verdad? No digo porque él está en tema matrimonio, hermano. No digo nada por la pastora Luma, una excelente mujer de Dios. O sea, todos nos podemos identificar con algo. Pastor, me siento acomplejado por este efecto físico. Bueno, yo también tengo mis complejos. Pastor, sufro por amor, ¿verdad? Ahí entonces, ¿quién no va? Ahí sí que la pastora Luma te va a contar mil cosas. Pastor, me mirá terrible y le hizo sufrir mucho y ella perseveró y ahí logró. Hermano, todos nosotros que estamos acá parados somos seres humanos como hoy, como yo. Entonces, el líder se tiene que identificar con la gente. Tiene que caminar entre la gente. Tiene que oler a oveja. Tiene que poder hablar con la gente, poder identificarse con la gente, poder saber cómo piensa la gente. Pero el desafío que te hago no es luego andar entre la iglesia. Te digo, hablar allá afuera, en el mundo. En el mundo. Ser ejemplo, ser luz. Pasarle la mano a la gente. Animarte a decirle, Dios te bendiga. Animarte a decirle a un amigo tuyo que no es creyente, puedo orar por vos. Poder discernir quién por ahí está abierto al evangelio y decirle, te invito a hacer un estudio bíblico, a un grupo bareño. Alguien está enfermo, cae el Evo, aunque no le conozca mucho, eso va a cambiar su vida. Nunca falta velatorio al hospital, le marcas el resto de su vida a esa persona. Aunque te vaya a decirle, vine nomás a bendecirte. Y te vas, se queda grabado eso en la vida de la gente en su momento de crisis. Tenemos que identificarnos con la gente. Meter la mano en el bolsillo. No hay líder, yo puedo. No va a andar un líder miserable. El líder tiene que meter la mano en el bolsillo. Hay que gastarse por la gente. Recuerda tu posibilidad, lógicamente. Aunque sea tomar un 20 mil, me contaron que estás corto. Hoy tomate presto. Vamos como en helado y volve a invitar al amigo ahí. Algo. El líder se gasta. Eso voy a hablar también después. Y cuando vos empiezas a volcarte a la gente, la gente va a verte a vos como un referente. La gente va a verte a vos como alguien de bendición. ¿Y qué vas a lograr con eso? ¿Qué logro con eso, pastor? Sabes que lográs que Cristo sea reproducido en tu vida. Si eso no te motiva, no realmente no entendiste el evangelio. El fin último no es ganar un buen puesto de trabajo, lograr tal candidatura. El fin último es que la gente vea al carácter de Cristo en mi vida en medio de mi miseria y mis defectos porque todos los tenemos. Y de eso voy a hablar dentro de un rato. Esto puede llevarlo en lo empresarial. Esto puede llevarlo en el área de liderazgo que vos quieras. Y más aún en lo espiritual en el cual yo te quiero desafiar hoy. Porque necesitamos influenciar a la gente. El aislamiento no es una opción. Puede que nuestros amigos actuales nos dejen una vez que nos acercamos a Cristo. Suele suceder. Pero eso no nos impide buscar segmentos de influencia. Lo buscamos porque queremos bendecir. Somos de bendición. Por eso voy a hacer lo que estoy diciendo. Por eso me voy a identificar con la gente. Por eso voy a meter la mano en mi bolsillo. Por eso voy a salir de mi comodidad. Me voy a ir a un hospital. Me voy a ir a un velatorio. Me voy a ir a un lugar donde no me querría ir normalmente. Por eso es que me voy a involucrar en el corazón de mi compañero que a lo mejor tiene un problema matrimonial. Y yo puedo aconsejarle. Porque yo quiero ser de bendición. Génesis 12.2 que le dijo a nuestro padre Abraham. Génesis 12.2 que le dijo a nuestro padre Abraham. Y en Abraham nos dice a nosotros. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. ¿Y qué cosa? Serás bendición. El Señor no nos quiere levantar para gloriarnos. Ni para jactarnos. Ni para quitar provecho a la gente. La gente se da cuenta cuando le manipulas. Se da cuenta cuando le manipulas. De repente uno dice. No, la gente es tonta. No, mira. Le puede engañar a unos pocos durante mucho tiempo. Le puede engañar a muchos durante poco tiempo. Pero no le puede engañar a todos todo el tiempo. Pero si la gente ve en vos sinceridad. En medio de tus defectos. Que vos querés bendecirle nomás. No hay un interés más que bendecirle nomás. Vos le preguntás a su matrimonio. Si le puedes ayudar. Vos le decís. Dios te bendiga. O le decís. Toma un 20 mil. Porque sé que estás corto hoy. O te va a un velatorio. Y le saludás. Si ven que vos realmente lo que querés es bendecirle. Consolarle. Alentarle. Porque Cristo te envió a hacerlo. Y no hay ni un interés detrás de eso. La gente te va a seguir. La gente se va a sentir bendecida por tu vida. La gente va a empezar a querer ser como vos sos. La gente va a empezar a ver a Cristo en tu vida. Así de sencillo el tema. La bendición es un mensaje. Y el mensaje es Cristo. Gálatas 3.8 que dice. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dios da antemano la buena nueva a Abraham diciendo. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Por qué serían benditas todas las naciones en Abraham? Porque dice Dios da antemano la buena nueva a Abraham diciendo. En ti serán benditas todas las naciones. Buena nueva que es el evangelio. Miren voy a aclarar porque sé que esto va también a un mundo no evangélico que podría confundir palabras. Al decir yo el evangelio estoy hablando de la palabra de Dios. Del evangelio de Jesucristo. No estoy hablando del evangélico. Que habremos buenos y habremos no tan buenos. Estoy hablando del evangelio. Las buenas nuevas del evangelio. Cuando yo le voy a dar el evangelio a alguien. Entiéndanme los que no están en este ambiente. No es que estoy diciendo dénle un evangélico al tipo. No, el evangelio, la palabra de Jesús, lo que él habló, buenas nuevas significa. Entonces, ¿cómo seremos de bendición? Dándole las buenas nuevas a la gente que necesita. Tenemos un mensaje, la salvación y ese mensaje tenemos que dar. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo. Que es como sabemos usar estos versículos. Pero estos versículos no es para los vecinos, es para nosotros. Segunda de Timoteo 4, 1 al 4. Segunda de Timoteo 4, 1 al 4. Es un desafío que les planta a ustedes y vamos a caminar juntos en esto. Vos irás, pastor, vos también haces, sí, pero lo voy a hacer ahora mucho más en serio todavía. Segunda de Timoteo 4, 1 al 4. Dice, miren lo que dice Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa? Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus escupiscencias y apartarán de la verdad al oído y se volverán a la fábula. Pero tú seas sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Te pido por favor que si te animas, te memorices estos cinco versículos y que sea un estandarte en tu vida. El apóstol Pablo exhortaba a hablar, movete, sacudite, deja de calentar bancos, comprometete, capacitate, estudia, santificate, anda y se luz en el mundo, anda y se sal, no vayas a ser cultero, anda, no vayas inicialmente los domingos cada tanto, movete, salí de tu comodidad, haces lo que tenés que hacer. Es lo que en otras palabras Pablo le dice a Timoteo. Predica la palabra en todo tiempo y más aún en estos tiempos, ya que estos tiempos son los que estamos viviendo. ¿Cuál? Donde la gente no quiere oír algo que los comprometa. Una persona que se llame cristiana solo puede ser dos cosas. Una persona que diga, yo soy cristiano, que diga, yo soy cristiano, puede ser solamente dos cosas. Un disipulador, ir y hacer discípulos, es disipulador, o un impostor. Eso dijo Charles Spurgeon y me parece muy cierto. Uno dirá, yo soy cristiano, básicamente o es un disipulador o es un impostor. ¿Por qué sigue impostor? Alguien que dice será lo que no lo es. Porque el Señor nos llamó a disipular y de hacer discípulos. Tenemos que volcarnos hacia los demás. Y este es un desafío que le hago a la iglesia. Pero para que esta misión sea efectiva, tenemos que dar un segundo paso. Por un lado ya nos encarnamos. Encarnamos significa, me quebranta aquella persona sin Cristo. Me preocupa aquel muchacho que yo sé que anda por su cabeza. Me preocupa aquella mujer que le veo llorar de vez en cuando en mi oficina. Me pone mal el borracho del grupo. Yo tengo que hacer algo al respecto. Voy a orar. Me pone mal ver a la gente mal. Eso se llama empatía. Y es lo que un cristiano debería de tener. Voy a hacerle un gran bien. Voy a hablarle de Cristo. Al hablarle de Cristo esto va a ir transformándose su vida al punto tal que va a dejar todo lo demás por añadidura. Porque si él se centra en la cruz de Cristo, todo lo demás, y eso ya prediqué. Al crucificarse con Cristo, muere a sus pasiones y sus deseos carnales y empieza a vivir una vida de victoria. Si vos a alguien le hablabas, yo vino, era un joven acá, tenía problema ponerle de drogas. Por decirte un caso muy común. Y viene acá y le dice, pastor, quiero que hablarle a mi hijo porque él tiene problemas con las drogas. Y un muchacho que se la tenía clara. Yo me tenía que caer a escucharla. Él sabía más que yo. Es que la droga no es mala, que la marihuana, que es peor tomar café, que esto que aquello, bla, bla, bla. Todo. Él sabía más que yo. 17 años. Sabía más que su padre, que yo, que los especialistas, que los científicos. Sabía todito. Le cité a Spurgeon y, ah, yo ese fue mi alumno, me dijo. Ahora le conozco a todo así. Sabe todito. Ese fue un problema que hay a los 17 años. Sabe todito. Después, increíblemente, aprendió un montón. Y a los 40 había sido, no sabe nada. Increíble ese fenómeno que se da. Pero, en fin. Le empecé a hablar de Cristo. 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 La Biblia. Cristo. Y después su mamá le decía, pero pastor, él dice que solamente le habla de Jesús. Yo quiero que le hable que la droga es mala, que tiene que dejar que le va a afectar al cerebro. No, señor, el cerebro ya le afectó. Ya lo que escucho, tú dices, evidente, ¿verdad? Ya. Ya. Ya está, ya le dije, pero bueno, está bien. Vamos a decir, señora, yo no soy psicólogo, yo no soy químico, yo no soy científico, yo soy un pastor, pero en Cristo él va a encontrar. Bueno, y vinimos, 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 vinimos. Pasó un año y medio. Se convirtió en muchacho. Pero, mira, le puede poner todos los apoyos científicos de que fumar marihuana no está mal. El tipo te dice, yo sé que está mal. Porque en mi espíritu siento que es algo que no me beneficia a mí, que le trae dolor a mi gente. Y yo tengo que morir por la gente, autonegarme por mi bien y por la gente porque yo amo. El muchacho se despertó, se convirtió, se sanó y no hizo falta más nada que solamente la cruz de Cristo. Porque todo lo demás viene por añadiduras. Un muchacho, una chica, un hombre, una mujer que justifique sus pecados, que justifique. Solamente le falta una cosa, Cristo. Si llega a encontrarse con Cristo, no te va a decir, pues es que yo soy un iracundo porque es mi esposa, porque es mi hijo, porque es mi... No, vos sos el problema. No, pero es que, pastor, yo tuve que robar porque si yo no robaba, robaba el otro y yo iba a traer a la iglesia y todo su justificativo. Yo te lo digo, no, vos necesitas a Cristo nomás. Pastor, pero yo tengo un espíritu de seducción, yo quiero hacer bien las cosas, pero no sé por qué digo que Dios me hizo tan lindo y toda la mujer tan loca por mí y yo caigo en tentaciones. Culpa de Dios, dice Adán. No, te falta Cristo nomás. Te falta ser salvo. Eso nomás. Tienes que ser salvo. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Y ahí ya está toda la solución de tu problema. Porque ya el espíritu mismo dice, pondré mi ley en sus corazones. Una vez, por ejemplo, una chica acá hace varios años, ella, la discoteca era su vida, la discoteca. Y yo dije, dejá nomás que se vaya. Y oramos y venía a la iglesia. Y después un día me dijo, pastor, no me llamas. ¿Y por qué? ¿Por qué me di cuenta? Vi ahí, me fui a una discoteca y empecé a mirar de repente y vi la oscuro todo y dije, yo no le puedo ver a nadie. Después el humo se tiraba y no podía oler a nadie. Después la música a todo el humo no podía escuchar a nadie. Entonces dije, el único que tenía en mi novio es el sentido del tacto para usar conmigo. Y me tiene que tocar nomás, ¿verdad? Y después yo vi, y después a mi novio le dio, el barman le dio un descuento al 20% para estar reservado al terminar. Después sí que la música decía cosas así, que precisamente no cantamos acá en la iglesia, ¿verdad? Es reggaeton y esas cuestiones. Después sí que vi un hombre casado que yo le conozco levantándole a una chica de 18 años. Y yo dije, ¿yo cómo me divierto donde Jesús lloraría? En 15 días cristiana. Superó. Se dejó por mi hijo. Yo pensaba que todo el hombre era malo pastor hasta que le conocí a un muchacho acá en la iglesia con quien se casó y ahora tiene hijos. Y están sirviendo en otro ministerio. Me dijo, yo pensé, todo el hombre era malo. Yo era la que siempre elegía torrante para mi vida. Hasta que me convertí, renové mi mente, cambió mi parámetro, ya no era la dimensión de su bíceps, sino la dimensión de su corazón, de su espíritu, lo que me tenía que interesar. En eso se fue un poco al extremo, pues el tipo, veo, le gustaba. Al final te tiene que gustar nomás vos. Al final. ¿Qué te importa? El tema es eso. No sé, no todas tienen el privilegio de que tu marido sea churro y otra vez encima lindo tipo. Pero bueno, se convirtió. ¿Por qué? Porque conoció a Cristo. Eso nomás. El día que vos le conozcas a Cristo, va a empezar a ser un joven obediente. Va a empezar a ser un estudiante responsable. Va a empezar a ser un marido fiel, proveedor, respetuoso, amoroso, atento. Hay que convertirse nomás. Ser nueva criatura. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder de la Palabra de Dios. Es sencilla, es práctica. No habla de perfección. No habla de vivir como ángeles químicamente puros. Habla sencillamente de vivir una vida de arrepentimiento. Estuvimos comiendo un asado acá con los muchachos. Y un joven policía oficial, nuestro asadero, estaba cocinando un rico asado. Entre paréntesis, el tipo es vegetariano y asadero. ¿Te imaginas? No, en serio lo digo, ¿verdad? ¿Y cómo vos sabés si tu carne ya está ahí por la textura y el mídia? O por la cara del que prueba. Cuando decía, uh, este ya está ahí. Entonces ya sabe el tipo, ¿verdad? Sin probar. Y dice que le preguntó a una compañera, ¿cómo es lo que yo tengo que leer la Biblia? Y dice que él le respondió algo que a mí me tocó también. Y Dios me dijo así. Mirá, le dijo a su compañera, vos tenés que leer la Biblia para entender, tenés que leer la Biblia en santidad. Con santidad. Y ahí se me reflejó todo. Claro. ¿Cuánta gente, mira? Sé de memoria la Biblia. ¿Verdad? Entonces no va a entender nunca. Eso es lo que pasó. Y el conté, relacioné con una prédica. Donde un predicador estaba en un muelle, un misionero, predicándole. Antes por donde estaban los barcos, donde estaba toda la gente, ¿verdad? Predicando allá por 1800 y pico. Y un hombre se le paró y se burlaba. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Yo no le veo nunca a tu Dios. Ja, ja, ja. Y se burlaba. Y el otro predicaba y le interrumpía. Y no le veía a Dios el tipo. Y no le veo a tu Dios. Nunca le veía a tu Dios. Alguien le vio a Dios. Alguien le vio a Dios. Se burlaba mientras el otro predicaba. Hasta que paró y le dijo. Señor, por supuesto que usted nunca vio a Dios. Ni va a ver a Dios. La Biblia dice. Los de limpio corazón verán a Dios, le dijo. Así que todo está acá, gente. Lee la Biblia con santidad. Tener un corazón limpio y vas a ver a Dios. Vas a experimentar lo espiritual. Vas a ver el poder de la resurrección. Que es lo que voy a hablar dentro de un rato. El Señor te llama a tener empatía. ¿Terminamos ahí? No. Ya no encarnamos. Ahora tenemos que hacer el segundo paso. ¿Cuál era? Crucificarnos. Ya hablamos mucho de eso. Pero vamos a hablar hoy una vez más. Pero de otra manera. Si nosotros fuimos enviados al mundo. Como Dios envió a Cristo al mundo. Yo ya me encarné. Me identifiqué. Hablo. Estoy en medio de ellos. Soy maestro. Le enseño. Pero también me tengo que crucificar. Su muerte de Cristo nos muestra. Escuchen. Esto es para valientes. La muerte de Cristo nos muestra. Que el sufrimiento. Es la clave. Para el crecimiento. De tu vida espiritual. Y de la iglesia. Ya que es una semilla. Que una vez que muere. Se multiplica. ¿Se acuerdan? Si la semilla no cae a tierra y muere. Muere sin que se la entierra. No va a llevar fruto. Poné solo una mesa de vidrio. Una semilla naranja. A ver cuándo crece. Pero si la enterras. Muere. ¿Verdad? Crece. Así que. Te voy a decir algo que es de repente muy alentador. Para el que no está mirando en el espíritu esto. Pero. El sufrimiento. Es la clave. Para el crecimiento. El sufrimiento es la clave para el crecimiento. Pero te voy a explicar más. Con ejemplos más claros. El primer sufrimiento para muchos lo va a ser este. Aceptar tu llamado. Aceptar tu llamado. ¿Cuántos son cristianos acá? Amén. Yo sé que la mayoría. El que levantó la mano. Acá levantó. Aceptar tu llamado. Aceptar tu llamado. Sin muerte. No hay multiplicación. Por ejemplo. Yo dije un día. Acepto mi llamado Señor. Porque la vida dice. Tú me vas a bendecir. Y yo pensé así. Les prometo. Fue allí sobre la calle Petirosis. Creaciones tú y yo. Un mediodía. Estaba hablando de un amigo creyente. Y me dijo. Si le puede pedir a Dios. ¿Qué le pediría? Y dije yo. Ser su siervo. ¿Y por qué? Me dijo él. Y porque yo estoy leyendo en la Biblia. Cuando así yo empecé a leer la Biblia. Que dice. Que la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Y como yo ya me estrellé muchas veces. Entonces veo que. Prefiero no más vivir una vida buena. Agradable y perfecta. Si estoy en la voluntad de Dios. Así voy a vivir. Le dije yo. Me dijo. Está bien. Vamos a pedirle. Vamos a pedirle. O sea. Yo hice un cálculo matemático. Acá esto me conviene. Acá. Y cuando me iba a arrodillar. Me dijo. Me paré a decir. ¿Qué pasa? Atendé. Que es lo que le haces a pedir. Porque él te va a dar. Me dijo. Y ya te dije ya. Siendo un mundano. Soy un tipo vacío. Me estrello toda la hora. Siendo cristiano. Voy a tener una vida buena. Agradable y perfecta. Eso hice su palabra. Bueno. Pedí. Me arrodillé. Se arrodilló él conmigo. Y yo dije. Señor. Quiero servirte. Quiero ser tu siervo. Acepto mi llamado. De servirte. Amén. Así fue. Me paré. Y ahí nomás termina. Me dijo. Che. ¿Dónde vamos a comer? Me dijo. Para el mediodía. O sea. No es que hablamos lengua. Nos caímos. Vino un ángel. Nada. Por lo que veo hoy. Escuchó el Señor. Mi oración. Veinte años atrás. Entonces. ¿Qué pasa? Yo dije. Al parar. Me dije. Dios me va a bendecir. Te va a dar Dios. Amén. Y yo. Yo. ¿Sabes qué? Tengo planeado. Yo tengo ahora un negocio. Quiero tener diez. Y ganar diez millones en promedio. En cada uno son cien. Voy a servirle a la iglesia. Pastor Saru. Y le voy a llevar un buen diezmo. Una buena ofrenda. Voy a poner la plata. Voy a tener. Mi sueño era tener un Mercedes Benz. Descapotable. Antisuera. Y me voy a casar con esa mi novia. Que era en ese momento mi novia. Esta va a ser mi esposa. Sí. Dios me va a cumplir. Si la voluntad de buena ley es perfecta. Y Dios antes se reía y me decía. Vas a ser pastor. No vas a ser esta tu novia. En tu vida vas a tener un Mercedes Benz. Descapotable. Antisuera. Y si Dios me decía eso. Y me decía. Es una maldición más o menos. Bueno. Hoy. Soy todo eso. Estoy. Soy pastor. No soy comerciante. No me casé con esa chica. Entre nosotros. No me voy a hablar porque. Gracias a Dios. Mi esposa está en San Pablo en un congreso. Y puedo hablar con usted con esa libertad. Ahora está la actuada que. Me gusta muchísimo. Más que cualquier otra. De las muchas. Que ahora he tenido. Papá. No te ríes. Mi signatura liada en mi culpa. Papá. Pero bueno. En fin. El punto es que Dios me bendijo. Dios me bendijo. Me siento bendecido. Pero no soy nada. De lo que creí que tenía que ser. Para ser bendecido. Cuando yo me arrodillé a pedirle a Dios. Hacer su obra. Amén. Entonces. La pregunta es. El tema es esto. Yo lo que no me di cuenta. Es que ese día. Me estaba crucificando con mi boca. Me estaba muriendo. Me estaba subiendo en una cruz. No sabía. Que dice Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente. Crucificado. Y ya no vivo yo. Más bien Cristo. En mi carne. Capaz que todavía quisiera ser un gran empresario. Capaz. En mi carne. No lo quiero. Pero si me dejo de orar. Si me dejo de Dios. Si entro en la pavada. Capaz que por ahí diga. Che. Cómo me gustaría ser un millonario. Cómo me gustaría. No estar comprometido. Con la gente. Con su drama. Cómo me encantaría ir solamente a velatorios. De parientes muertos. Y no de todo el mundo. Qué pucha. Espectacular. A lo mejor. Pero como estoy en el espíritu. Como Dios me llamó. Para mí es una bendición. Hacer eso. Y puedo entender lo que dijo Salomón. Entre una fiesta. Y un velatorio. Andate al velatorio. Porque ahí vas a encontrar sabiduría. Y todo lo que yo ya aprendí. En los momentos de dolor. En la gente que está triste. Que sufre. Que cuando yo. A mí me tocó sufrir. Me sirvió como un bálsamo. De entender que no soy solo yo. El que sufro. Que muchos sufren. Y que la van adelante. Y yo también puedo. En Cristo Jesús. Así que una bendición. El crucificarse. Escucha bien. Y decir conmigo. El crucificarme. Es. Una decisión de fe. Así no me es sencillo. Yo decido. Decido creerle a Dios. Y no. Engo. Oh. No. Dios renueva tu mente. Entenderlo. Dios renueva tu mente. Y al renovar tu mente. Te gustan las cosas que a Dios le gusta. Yo soy un pecador carnal. Sin Cristo. Pero estando en el Espíritu. A mí me encanta. Tener solamente a mi esposa. Para mi compañera. Me encanta. Fíjate. Esto le decía a un promijo. Está loco. A mí por lo menos me encanta. Predicar los domingos. Anda a decir a los muchachos. No quiere predicar los domingos. Amén. Ese es mi sueño. Te hace un mundano. Aquí predicar nadie. A mí por lo menos me encanta. Mi mejor momento del día. Es las seis de la tarde. Cuando me tengo que ir a mi casa. A veces tengo hasta las ocho. A ti. Y ahí ya me picho ya. Ya no le tengo paciencia a la hermana. Es así. Rápido. Me quiero ir a mis padres. Le extraño a mi esposa. A mi hijo. Quiero estar ya. Y un vecino una vez me dijo. Mi peor momento. Es cuando yo llego a casa. A la mañana cuando salgo. Hago lo after office. Post after office. Todo lo que ahí lo hago para llegar a las once. Y que duerma ya la patrona. Y ahí feliz. Estoy al día siguiente. Me levanto antes de ella. Y entonces pasa. De luna a viernes. No hablo con ella. Porque llego cuando ella duerme. Y salgo cuando ella duerme. Y para mí una ley. Y sábado y domingo. Una tortura. Porque ahí sí. Ya tengo que ir. Y me parece. Terrible. Para mí una alegría. Te hago a mi esposa. Le extraño. A veces fue por cinco días. Y por favor le escribo todo el día. Le envío ese corazoncito. Le pongo sniff, sniff. Le coloqué así. Increíble. Ay, ay, ay. Y del otro lado. Nangana. ¿Sabes qué significa vivir una vida crucificada? Sencillo. Te lo pongo bien práctico. Una vida crucificada. Una vida que no está centrada en vos. Eso nomás. Eso nomás. Y es una bendición no centrar tu vida en vos. Ya vimos las predicciones anteriores. El egoísmo. El pecado es la capacidad de inclinarse hacia uno mismo. ¿Se acuerdan que dije? Yo, yo. Algunos hablan guaraníes. She, 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 she. Yo, yo, yo. Eso es el peor pecado. Porque ahí viene todo lo demás. Crucificarse es la muerte. Es la decisión de renunciar a mis derechos. Y eso es lo que nos separa de una vida pasada gobernada por el pecado. A un momento. Acá hay gente. Y ya dije eso. Que era terrible antes. Y hoy está acá mucho mejor que lo que era. Mucho mejor. En mayor o menor medida. Y no se le han dado cuenta que ustedes tan mejores saben por qué. Porque consciente o inconscientemente ya se han subido a esa cruz. Ya está muriendo ya. Ya hiciste ya el paso más duro. Ahora tiene que fluir en lo que Dios te dio en tu nueva naturaleza. Como que antes era un chancho y te gustaba el chiquero. Y decía, ¿cómo yo voy a caer chiquero? Me encanta el chiquero. Pero cuando seas cordero te va a gustar el pasto. No me calienta. No quiero. Pero de repente Dios te toca y dice, quiero hacer un cordero. Pum. Te voy a hacer un cordero. Aprovechó y enseñó antes que te arrepienta. Y te puso en el pasto. Y comió el pasto. Y estás limpio. Y mirá un chancho. Y pobra el chancho. Y pensá que eso antes te gustaba. Bueno, así también es cuando uno viene a Cristo. Se va renovando su mente. Y aquello que antes me gustaba ya no me gusta más porque cambió mi voluntad, cambió mi gusto, cambió mi deseo, cambió mis motivaciones. Ahora, la cruz básicamente es lo que nos llama a la autonegación. Esta palabra suena fuerte e indeseable. ¿Se acuerdan que dije? Para el sistema del mundo, pero lejos de ser una palabra represora, una palabra de liberación, de liberación de nuestras ataduras, del dominio sobre nuestras pasiones egoístas. Vivir en dominio propio es vivir en libertad. ¿Se acuerdan? Marcos 8, 34. Si alguno viene, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que Jesús dijo, como el Padre me envió a mí al mundo, así yo te enviaba al mundo. ¿Ya te encarnaste, amén? Ahora te vas a crucificar. Te estás crucificando. Estás tomando tu cruz cada día. Y ya hablamos para los que nos tienen ese culto. La cruz no es tu esposa, tu suegra, tu marido, tu hijo vago. Tu cruz no son persona, tu jefe malhumorado. Tu cruz, ¿quién es tu cruz? ¿Quién es? Decir con fuerza, con convicción. Yo mismo soy mi cruz. Yo soy mi cruz. Yo mi carne, mi naturaleza caída. Mis pasiones egoístas, mis deseos, mis excusas. Esa es mi cruz. Porque nadie sabe lo malo que es hasta que de verdad trata de ser bueno. Cuando de verdad trata de ser bueno, ahí te das cuenta lo malo que sos. ¿Cómo te cuesta ser lo bueno? Así somos todos. Bueno, nuestra cruz es esa, nuestro egoísmo. Excusas, 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 excusas. Trabajo mucho, estudio mucho, no tengo tiempo, no estoy bien. Le llamamos a la persona. No crees que al día un grupo de areños. Pastor, ¿en qué momento? Yo trabajo todo el día, estudio todo el día. Pero sin embargo los lunes te hago a fútbol. Y los sábados te va a comer con, no sé, con tu familia o lo... O sea, yo conozco a un amigo que tiene su grupo de areños, no en esta iglesia, otra iglesia. Lo juega a las 5 de la mañana. 17, 18 varones tiene. Porque no tiene tiempo. Un empresario que no tiene tiempo para nada. Viaja 6 meses al año. Y acomodó toda su agenda para que la mayor cantidad de jueves posible a las 5 de la mañana le quede libre. Y formó un liderazgo para que cuando él no esté, ellos por lo menos se le unan a orar y a leer la Biblia. Y está influenciando. Es un tipo hiperocupado. Vos me decís, mi agenda apretada, te voy a mostrar esta. Esta sí que te quiero mostrar. Y yo me di cuenta de que la gente, mientras más ocupada está, más encuentra un huequito para servirle a Dios. Y le sirve. Porque sabe que no puede perder tiempo. Otro dice, pastor, estoy en pecado. ¿En serio? ¿Y de gana? No quiero ser un hipócrita, me dice. Y bueno, si no quiero ser hipócrita. Después dice, yo soy un pecador. No puedo liderar un grupo. Entonces no voy a ser hipócrita. No voy a liderar un grupo. En vez de decir, no voy a ser un pecador, entonces no voy a ser hipócrita. Voy a liderar un grupo bien. En santidad. Todo el que se desvía, su deseo busca, dice la Biblia. Excusa, excusa. Y le pido al Espíritu Santo para que te hable. Al Espíritu Santo le pido, porque de verdad esto es algo espiritual. Un consejo para aquellos que realmente quieren seguir la vida cristiana. ¿Quiénes son esos? A ver, levanten la mano. A todos, es al 99%. Un consejo para ustedes. Comprometerte con Dios es comprometerse con la gente. Y comprometerse con la gente es comprometernos con nosotros mismos. El servir a la gente te ayuda a morir al yo y a servir a Dios. El comprometerte con la gente. Yo ya no me debo a mí mismo, me debo a los demás. Y esto solo se puede entender cuando se guía a otros o cuando solo somos referentes de otros. Te explico. Muchas veces en mi vida digo, es un pecado lo que voy a decir. Porque es la verdad. Pecado sería negar esa verdad. Yo me desanimé tanto en 16 años de ministerio en algunos momentos. Por mi carnalidad nomás. No es que, ay, qué pesado el ministerio, pobre pastor. No, porque yo nomás soy un pobre necio. Por eso me desanimé. No es porque ni ustedes ni el ministerio es pesado. Una bendición el ministerio. Pero en algún momento me manjoné. Y yo quería dejar. No ahora. Ahora ya no puedo más dejar porque se pude de todo. Ahora ya sería el colmo que a mi edad quiere dejar. Pero no crean. Hay muchos pastores de 50, 60 años de edad que dejan y dejan. Y dejan. No porque ganen pecado ni dejan. Se hartan. Dejan. Pero cuando yo empezaba así dos, tres años de ministerio, todavía podía zafar. Porque todavía no era pastor, pastor. Y todavía los jóvenes no éramos muchos. Y tenía ese examen. Entonces yo una vez me agarró tan fuerte, ¿verdad? Nos quise. Me sentí tan así. Yo qué voy a hacer nada. Me fui y me bañé. En mi negocio en el multiplaza. Para después irme a predicar a mis primos y un grupo de amigos. Que ya eran como ciento y pico ya. Y yo dije, hoy le voy a hacer todo muchacho. Yo no soy pastor nada. Váyanse a buscar su iglesia. Pueden ir a cabo en esta iglesia. Se acabó todo. Y mientras me estaba bañando, porque fue así, te lo cuento por eso. Me vino así una palabra. Me dijo, leme leme teke luparsin. No una palabra fácil para acordarse. Pero yo sabía que esa palabra está en la Biblia. Me vino clarito. Leme leme teke luparsin. Y busqué. Busqué concordancia. En aquella época no había todavía para poner en internet. Ya busqué mi concordancia. Hace un libro. Leme leme teke luparsin. Me fui ahí, Daniel, y decía, tu corazón ha sido pesado y fue hallado falto. Lo que yo sentí que Dios me habló de esto. Si vos te bailes esos jóvenes, váyanse, métele. Pero quiere decir que no tuviste los quilates para la bendición que yo tenía para tu vida. Y así me fui. Siéntese ahí. Abran su Biblia. Como eso mita y caprichoso. ¿Qué te pasa? Nada. Abrir tu Biblia. Y empecé a predicarle. Hasta que me pasó ese momento y con todas las pilas. Entonces, ¿qué pasa, gente? Muchas veces, no es lo ni por Dios, por la gente nos retrocedí. Yo ya no me debo a mí mismo. Yo mismo, yo. Yo me debo ya a ustedes. A Dios y a ustedes. A Dios y a ustedes. Ahí dice que Dios me banca. Pues Dios conoce mi corazón. Y me dice, bueno, queda entre nosotros porque vamos a superar este tema. Pero ustedes no. ¿Cómo el pastor va a estar así? Y eso es pesado. Entonces, tenemos que convertirlo. Así también vos cuando lideres un grupo vareño. O te sigues a estudiar la Biblia para enseñar a otros. La gente te va a comprometer. ¿Sabes por qué te voy a decir por qué? Porque la gente ve a Cristo en tu vida. Por eso te sigue. Vos dirás, pero pastor, yo soy un pecador. No. Es tan fuerte la imagen de Cristo en tu vida. Aunque seas terrible. Disculpame que te diga. Aunque vean también tu humanidad. Aunque vean tu efecto. Aunque vean tu debilidad y tu caída. Pero la imagen de Cristo es tan fuerte en tu vida. Que la gente va a ver a Cristo y no eso. Porque si era por eso. Acá nadie estaría frente a mí. Por lo menos los obreros y la parte administrativa no van a estar frente a mí. Porque ya vieron mucho en mi humanidad. Ya fallé mucho. Ya vine malhumorado. Ya dije cosas que no tenía que decir. Ya actué como no tenía que actuar. Acá en el día a día. Ahora los domingos ya cachajea. Impecable. Oro. Me subo. Gloria a Dios. Y ustedes se van creyendo. Yo soy súper espiritual. Feliz estoy yo. Pero cuando me conocés. Luna viernes a sábado. Te vas a dar cuenta. Tengo algunos errorcillos. ¿Verdad? Y sabes que vas a hacer posiblemente. Vas a poner un costado de esos errorcillos. Y vas a venir otra vez el domingo acá. Porque consciente y conscientemente vas a decir. Tiene su efecto el pastor. Ya es tu culo el pastor. Pero. Tanto me ministra. Lo que Dios puso en su vida. Que no puedo dejar de verle a Cristo en su vida. En medio de su miseria. Y así también va a ser la gente contigo. Entonces si vos te animás a dar esos pasos de fe. Te va a ayudar a madurar. A equilibrar. Y van a empezar a verle a Cristo en tu vida. Y así. Y te aseguro que es una gran bendición. Es una gran bendición. Cuando tomás un grupo de personas. Y seriamente empezás a disipularle. Dios inmediatamente te va a llevar a otro nivel. Te va a capacitar. Te va a equipar para hacer la obra. Eso dice Efesios 4.8. Que Dios dio dones a los hombres. Y lo siguiente versículo de Efesios 4. Nos dice que el fin es. Que la iglesia crezca y se perfeccione. Se santifique. Te pregunto a vos. ¿Admirás a Cristo? ¿Sí se ve? Y te voy a preguntar algo. En el contexto que entendés que no somos perfectos. Pero admirás a tus líderes humanos. Al pastor Pepe. Al pastor Enzo. Al pastor Fede. Al pastor Adolfo. A mí. A los consejeros que te guían. A tus profesores bíblicos. A Miguel Benita. A Luis Salomón. ¿Sí o no? Yo sé que ustedes me admiran. Me quieren mucho. A mí. A los pastores. Otra pregunta. ¿Hay algo que querés tener que nosotros tenemos? En tu corazón vos decís. ¿Cómo me gustaría esto del pastor Emilio? Esto del pastor Vicente. Esto del pastor Adolfo. Esto de la hermana Luzma. Esto quiero la hermana Rebeca de Fede. Esto quiero. ¿Verdad que todos tienen algo que quieren? Yo tengo cosas que admiro de otro hombre. De Dios y quiero tener eso de él. Siendo yo ya un pastor. Le pido a Dios Señor. Quiero esto de ese hombre de Dios. ¿Sí o no? Ahora. ¿Querés eso? Admirás a un hombre de Dios. Admirás a Cristo. ¿Querés lo que ese hombre tiene? Una cosa no más tenés que hacer. Hacer lo mismo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron? Sencillo y práctico. Comprometete con la gente. Empezar a dar paso de fe. La primera reunión de esta iglesia fueron siete primos. Y mirá lo que Dios tenía en mente. Mirá lo que Dios tenía en mente. Y todavía lo que hay que tener y nosotros no sabemos. Entonces. Empezá a servir a los demás. Comprometete. Renuncia a tu agenda personal. No te excuses. No te quejes. No te conmiseres. Sencillamente hacelo. Y vas a ver cómo Dios te va a equipar. Te va a ayudar. Y te va a levantar. Así es fácil el tema. Amén. Bueno. Quedan pocos minutos. Y voy a usar para esta última parte. Que podría ser bien una prédica completa. La resurrección. Es la tercera etapa. Y voy a hablar de esto más el próximo domingo. Pero te voy a dar unos ítems más. Ya te encarnaste. Amén, hermano. Te crucificaste ya. Eso significa que cuando te llama esta semana el pastor Enzo. Vas a decir, sí, sí. Contar conmigo para un grupo areño en mi casa. Yo voy a liderar. Me voy a capacitar. Espera nomás a ver. Voy a abrir domingo a las 5 de la mañana. Porque trabajo tanto, tanto, tanto. Que no voy a tener tiempo a otro horario. Y ahí voy a estar. Seguramente va a escuchar eso el pastor de esta semana. Entre otros testimonios. Pero la resurrección nos habla de vivir en victoria. Y esa es la tercera etapa que sigue a la encarnación y a la crucifixión. Vivir en victoria. En el poder de la resurrección. El sufrimiento y la autonegación del cual estuvimos hablando adelante. Es una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Si uno sufre, le duele. No se goza. Pero el sufrimiento en Cristo es gozo. Eso es paradoja. La Biblia dice que el morir. Viste que te hablé de morir, crucifixarte toda esta semana. Bueno, ¿sabes qué te dije? La paradoja es esta. Te llamé a vivir. A vivir realmente. A vivir. Estoy hablando esta semana de una persona que tiene todo lo que humanamente uno querría. Tiene juventud, salud, fuerza física, belleza física, dinero, familia, todo. No es cristiano. Y me dijo, pastor, quiero que le diga a la gente, así me dijo, que sin Cristo la vida no vale nada. Aunque tenga todo. Me dijo, sí, a los jóvenes que de repente dicen, cuando tenga plata voy a ser feliz. Mentira. Decirle, pues yo tengo y no soy feliz. Cuando tenga novia voy a ser feliz. Mentira, pues yo tengo novia, esposa también y tengo otra también aparte y no soy feliz. Cuando te digan, bueno, no, el día que yo sea famoso, mentira. Todo es una mentira, todo es una mentira. O sea, que estaba revelándose el Señor a ese hombre. Si yo hubiera sido de tal aspecto físico, hubiera sido mentira. Es Cristo. Y yo agrego esto, es morir a nuestro yo. Servir a la gente y viene una gran satisfacción. La satisfacción, el sufrimiento y la autonegación. Cuando morimos, nuestra vida, a nuestra vida nos espera un momento de sufrimiento. Claro sí, claro que espera un momento de sufrimiento. Todo tipo de misión conduce a la cruz. Todo tipo de misión conduce a la cruz. Pero en ese momento experimentamos lo que Pablo experimentó. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Aprenderemos a depender de Dios y madurar espiritualmente, lo cual solo se puede aprender en el campo de batalla. En la universidad teológica del desierto. Amén, hermanos queridos. Espero que Dios te haya hablado a través de este mensaje. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque nos das la oportunidad de bendecir a la gente. De poder identificarnos contigo y con la gente. De poder tomar tu cruz y sacrificarnos por la gente. Y de poder vivir, Señor, una resurrección espiritual que nos hace estar en victoria. Te pido, Señor, que me uses como un instrumento de bendición para un mundo que tanto necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. El próximo domingo a las 10 de la mañana. Nos vemos de vuelta. Amén.